Subtitulado por Accesionado Petito coge esto coge esas balas coge las balas de esos no hay gente aquí conmigo, tengo gente conmigo o no, es este cabrón es este cabrón viste como lo mate? lo mate con la cuchilla hay tres eran dos todo era grande donde esta? wow no 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 ¡Listo, listo! Uno, uno, matamos a uno Vamos a ocuparnos aquí, ¿entendés? ¿Tienes escudo? No Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¿V za pojo, lihat se tienes incatado? Vale Vamos, ¿ 오늘? ¡Ah! ¡Solушa! No tengo balas No tengo balas ¿Tú tienes chavo? Lo que tenemos que hacer, ¿lo vamos para allá adentro o vamos para allá adentro? Vamos para acá, vamos para allá, vamos para allá adentro A ver, vamos para arriba Me dio el espalda, le tiré a uno y el otro se vio No, 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 no Tengo dos pistolas, tengo dos pistolas. 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 Tengo dos pistolas. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Dale, vamos a ganar esta, cabrón. Son dos más nada más contra los dos. ¡No te tiras a los locos! ¡No te tiras a las tiras! ¡No te tiras a las tiras ! ¡Me cabe! ¡Me queda él, nada más! ¡Eres tú ya él y dos más! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cuidado! ¡Eres tú ya él! ¡Son tu y el amigo tuyo y ellos dos! Más por otro lado No, no, no Buena, cabrón Y ese era tu amigo Buena, buena Buena, buena Nice nigga Yeah, bitches ahora lo tenía muerto cabrón me pidió ponerme los escudos en la esquina tiene que llamarte para que viniera y lo vieron matar entre los dos cabrón venían 5 le citó venían 5 venían 5 y de los 5 yo le metía 3 de ellos está tratada y esté tirándole de un lado yo tirando con la espalda y los tumbes dos de ellos y después le tiran otros dos y el mató a los otros los otros tres los termines los acabo de terminar entonces quedaban esos dos y no sé quién mató uno y después matamos al otro mataste el otro y el negro de los guirtenes